¿Quién le pudo reír a los campos? ¿Quién le pudo en las pantas de ajo? 70 ¿Cómo ven en el fuera? ¿Eh? 70 No, dejadlo Dile que un amigo de usted viene a... ¿Qué no hay, qué no hay? 61 Se... Uso No, 61 y 21 Manténle su vida la taza Pero se va a ir con más la vega 44, 44, 44 Dejador Marche 6, 8, 6, 9, 70, que se bajen con ustedes, 70, los barrios, 69, 70, 58, 60, 60, 60, ¿está bien aquí? 34, 35, no, 36, San Toto Pollo, 37, el pez de bajito, 38, no dejaron, manté, me fui 38, las vendí, y 5, 5, 80, y 5, 5, 90, y 2, 5, 92, 92, 92, no vendí, pero hay que no, hay que no, dejaron y vendí, 5, 92, y vendí, 27, 270, 272, no, 272, 272, si no, vendí, no, 10, 20, y vendí, 45, 48, 350, 52, 55, no, 5, 5, 90, de acá, 5, 90, 90, 90, 90, 5, 90, 5, 90, se fueron y vendí, no, todos quietos, marcharon, se fueron, no, 5, 90, y vendí, y bueno, a ver, ya no sé qué, 85, 90, y 5, 195, 195, 95, 95, 800 dólares, pa' comprar, no, 800, si vendí, 6, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 6, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0 Dejó, 9.50, 9.50 y vendí, 9.40, 9.40, 9.40, 9.40, ahí ya estás viendo bien, 9.40, 9.40, 9.40, 9.40, uuuh, dejaron y vendí, 7.42, 7.42, 7.42, 7.42, 7.42, 7.42 las coloco y las vendo, unos vacones, enormes las vacones, 7.42, huy, lo dejé para el último, no, gracias, las vendo, marché y las vendí, las dejan que hago, José, las cerramos a ver qué pasa, no, ¿viste un poco? 6.38 va el teléfono, las vendo, marché, coloco las 14, va que las vendí, que no, que no dejaron y vendí, 6.52, 5.2, 5.2, 5.2, 6.52, 6.52, 6.52, que no, los deja, los vendo, marché, 5.2 y vendí, está vendido, guiso tuyo, el promedio va a salir, las vacas son buenas, ¿qué va a ser? 7.22, 25, 7.2, gracias, te agradezco mi mano, 7.25 y las vendí, que no, dejaron vendo, marché, coloco y las vendí, las dejan, las vendo, 6.18 y vendí, 20, 6.20, tiene a Roberto, 6.20, 6.20, 6.20, 6.20, 6.20 y las vendí, que no es que no, vendí, 6.32, 6.35, 6.38, 6.38 y vendí, tomanguita para vos, Lucio, gracias Lucio, 5.91, vos las tenés acá al lado, Lucio, no las tiene 500 kilómetros, 5.91, 5.91, que no, las tenés acá al lado del campo, ¿qué hago? No, gracias y vendí, que no, y vendí, que va para Soliano, Nico, ese amigo, 6.50, 6.50 y que no, y que no, las deja, las vendo, marché, 6.50 dólares y vendí, que no, dejaron y vendí, 80, no, 5.80, 5.80, 5.80, 5.80, 5.80, 5.82, 5.82, no, 5.82 y las vendí, que no, dejaron y vendí, 8.82 y vendí, 80 y 5, 5.90, no, 5.90, 5.90 y las vendí, que no, y que no, y vendí, que no, y vendí, que no, y vendí, que no, y vendí, vamos a cerrar la poche, 4.86, son lindas, 4.86, 4.86, 4.86, no, no, dejaron y vendí, 7.5, gracias, 4.75, 7.5, 5, 4.75 y la coloco y se va, no, marché, las dejo, las vendo, se va, 4.75 y las vendí, 7.22, 22, 22, 22, gracias, igual, 7.22, 7.22 y los vendí, que no, dejaron y vendí, marché, 7.22 y vendí, su servicio, gracias, no, 6.95, 6.95 y los vendí, que no, que no, deja, Ramón, no, allá no hay nada, 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 Lucio, tiene manga, 600, 600, 600, 600 dólares, que no hay, que no, los vendí, volví, 72, 75, 78, 500, 500, 500, 500, 500, 200, 200, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 2 45, no, 4.45, 4.45, que no y que no, se fueron, marché y los vendí, tuyo mi garzón José, 20, gracias igual, 4.20, 4.20, 4.20, ¿qué hago? No, 4.20, 4.20 y los vendí, que no y que no dejaron y vendí, 36, 40 para comprar, 4.40, 4.40, 4.40, 4.40, 4.40, 4.40, 4.40, que no, gracias, te agradezco y las vendí, no y no, 4.40, que no, las vendo, marché, 4.40 y vendí, Suya, amigazo, para vos esto, ¿no? No, 350 dólares, 350, 50, 50, 50, 50, 350, las paredes y vendí, que no y que no y que no, dejaron y vendí, gracias María José, ¿qué hago con esto? Te lo matan, le ponemos uno, la dejamos como quiera, 4.40, ganaron un batón, linda alternada, 4.40 la pieza, no y no, déjalo, vendo, ¿qué hago con esto? No y no y vendí, Suya, amigazo, disculpen la demora, ¿cómo? Tenerligario, dente, agua, a depositar, 5.40, 50, 60, 150, 500, 120, 500, 200, 200, 400, 400, 300, 900, 500, 700, 200, 500, 200, 300, 000, $ Itís aactor, 1 millior, 209, entrepить,